Buenas noches. Muy buenas noches y preparado para el próximo atraco porque al final todas estas cosas las acabamos pagando tú, yo y todos los televidentes de Los Intocables. No te quepa duda, pero fíjate, Sergio, pasito a pasito aquí van los separatistas de Cataluña colonizando más y más aspectos de la vida pública. Ahora a ver las series de Netflix en catalán. Bueno, y no te extraña que al final acabaréis viendo en Madrid una cuota en los menús de los restaurantes que habrá que poner Butifarra de Vic o Yunganissa de Ripoll y si no está el 25% de los platos catalanesos os pondrán multas. Eso lo acabaréis viendo, ya veréis. Pues ya no se me ocurre que más porque vamos a ver, como sigan este paso, pidiendo lo que quieren a Pedro Sánchez y Pedro Sánchez concediéndoselo, ¿qué más les pueda dar, como no sea lo que tú dices, meter en las cartas de los restaurantes de Madrid la Yunganissa catalana? Que por cierto, bien buena que está. Por cierto. Pero bueno, eso aparte. Pero eso es lo que acabaréis pasando. Esto es una vergüenza y piensa que el problema no es solamente el tema de la cuota, porque la cuota al final la impondrán. El problema es que claro, para que las plataformas no huyan, porque claro, a Netflix o HBO de repente le empiezas a tocar las narices y lo que dicen, pues tranquilo, es que montamos el centro de producción en Andorra o en Lisboa donde haga falta. Es que al final, para que no se vayan, se acabarán untando subvenciones para pagarles los doblajes y los doblajes los pagarás. Tú, yo, la gente, vamos, los honestos tertios de tu mesa y por supuesto la honesta audiencia de los intocables que no tenemos la culpa de las derivas de Sánchez. Esto lo vamos a pagar todos. No, pero Sergio, es que ya lo ha dicho, es que Sánchez ya ha abierto la mano diciendo que bueno, como las plataformas han protestado diciendo, oiga, pero esto quién lo paga, ahora tenemos que asumir costes de doblajes y de producción en catalán. El gobierno ha dicho, no, no, vamos a determinar las subvenciones correspondientes, es decir, que de nuestros impuestos, efectivamente, otra cosa que vamos a tener que pagar para que están obligados a producir en catalán, les subvencionen para que lo puedan hacer. Claro, va a ser una forma indirecta, o sea, en vez de decir directamente, lo pagamos nosotros, lo que les ponemos fue una cuota y no te preocupes que la cuota que tenéis que hacer os lo vamos a pagar. Y no sean subvenciones, sean directamente el coste, no voy a decir íntegro, pero casi íntegro, porque si no, no van a producir. Todas estas plataformas internacionales no les puedes obligar a hacer ese tipo de temas. Si los haces, es porque se lo pagas, entonces en su cuenta de resultados les sale la cuenta y dicen, vengan. Si no, si van a perder un solo euro, se irán seguro. ¿Tú crees que de verdad en las familias catalanas hay demanda de ver producción audiovisual en catalán? ¿Tú crees que en las calles hay una gran preocupación por el futuro de Carles Puigdemont? Pues no, no hay ninguna. De la misma manera que el Consejo de la República, que este fin de semana se reunió de manera fantasmagórica para elegir una asamblea llena de frikis, ¿eso no le interesa a nadie? Pues tampoco le interesa a nadie el tema del Netflix. Pero el tema es tan sencillo como la gente lo que le preocupa es que no puede pagar la luz, que la vida está cada día más cara, que la gente pierde su trabajo, que hay precariedad. Eso es lo que le preocupa a la gente, no en Netflix, sino lo que le pasa a Puigdemont y no si resulta que han enchufado a estos o a aquellos. Pero claro, el separatismo tiene su propia agenda, tiene su propia hoja de ruta y claro, mientras sean imprescindibles en Madrid y Pedro Sánchez esté dispuesto a hacer lo que sea para mantener su apoyo en el Congreso, pues al final todo esto lo pagaremos todos. Y es muy triste porque lo que queremos es avanzar, lo que queremos es que España avance, no que España sea rehen de la gente como Bildu o como Esquerra, porque luego entran los de Bildu y luego entra, es que al final y los de Compromís y los del Venegá. Es que el programa va a ser eso, es que al final va a ser un no parar. Es que ya me acuerdo cuando el periódico de Cataluña del Grupo Z, con su cabecera de color rojo, vendía muchos periódicos, tenía un gran éxito, y entonces sacó la edición en catalán con su cabecera de color azul, el periódic de Cataluña, y era lo mismo en catalán. Recibió una sustanciosísima subvención para poderlo financiar y la gente siguió comprando el periódico en castellano, y se quedaba el montón del periódico en catalán porque no lo comprobaba nadie, pero eso sí les salía rentable publicarlo porque recibían la subvención. Pero bueno, eso es lo mismo que hizo la vanguardia. La vanguardia recibe también una pasta indecente que pagamos, insisto, la gente de la mesa, tú, yo y la audiencia que nos está viendo ahora mismo, y qué pasa, que luego al final resulta que las vanguardias en castellano la gente las compraba en los kioscos, y las vanguardias en catalán te encontrabas pilas donde en los ferrocarriles que las regalaban, en los institutos de secundaria que las regalaban, en los colegios, en las universidades, las pilas de vanguardias en catalán, gratis en todas partes, y la gente al kiosco en castellano, es que al final todas estas cosas se pagan, al final lo que son revistas, lo que son periódicos, como tú, tú te ganas la vida, ¿cómo? Pues consiguiendo que la gente confíe en ti, las empresas, y te pongan publicidad, y por eso lo siento que es un éxito y funciona. No, en Cataluña no funciona así, en Cataluña funciona a toda base de que llega el gobierno separatista, te unta para que no cuestione su política, su política, y a cambio recibe su montón de dinero para programas o para ediciones en catalán que acaban todas en la basura. Bueno, pues a ver cuándo acaban con los presupuestos, porque mientras siga la negociación pueden perder todo. Por cierto, hablando de presupuestos, también se están negociando los de la Generalitat de Cataluña, y ahí la que presiona es la CUP, ¿no? Bueno, la CUP, como siempre, es un partidillo que tiene 10 diputados, intentan hacerse valer y, por supuesto, ellos hacen valer su voto de una manera impresionante. Mil tíos se reúnen telemáticamente en cuatro sitios para votar y están decidiendo el presupuesto de millones de catalanes. Y lo gracioso es que un señor como el conseller de Economía, que es un señor muy de derechas, porque es muy de derechas, resulta que al final parece un tío de CUP, parece un tío de Ante Sistema, ahí negociando con la CUP y diciendo el lenguaje y lo que quieren escuchar unos tíos que no olvidemos que sus juventudes se dedican no solamente a quemar contenedores, son los mismos que hace un mes en la Autónoma se dedicaron a pegar hostias, y perdón la expresión, pero fueron pegar hostias, a la gente de Sacabad. Esos tíos son los que están decidiendo el presupuesto de 7 millones y medio de catalanes, que además, insisto, ese presupuesto también lo pagan todos ustedes, estén en Murcia, estén en Extremadura o estén en Castilla y León. ¡Quién desastre! Bueno, Sergio Fidalgo, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables y seguid adelante con la labor que estáis haciendo en elcatalan.es. Y vosotros también, que hace falta mucho apoyo desde Madrid, desde toda España, para acabar con esta banda de lunáticos que no solamente gobiernan Cataluña, sino que están contribuyendo a destrozar España. Seguiremos hablando de ello. Venga, Sergio, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Don Pedro Luis, ¿qué tiene que decirnos?